La Princesa del Poder La Princesa del Poder La Princesa del Poder La Princesa del Poder Bueno, pues ya han visto todas las escenas de sus miserables intentos por atrapar a She-Ra ¿Y qué es lo que tienen que decir? ¿Cómo? Ninguno de ustedes tiene una sola excusa Vaya que son inútiles, ¿verdad jefe? ¡No! Escúchalo ¿Cómo me gustaría convertir la nariz de cochino de ese entrometido de Inven en un tirabuzón? Me encantaría ayudar ¡Silencio! La magia y la ciencia de los ordianos los convirtió en un escuadrón tan poderoso como para destruir un planeta ¡La más poderosa! ¡Y ni así! Todos juntos no han sido capaces de atrapar a una simple mujer Sí, a una simple mujer ¡Son unos tontos! ¡Tontos! ¡Inútiles! ¡Inútiles! ¿Por qué no pueden ser todos ustedes como Imp? ¡Él sabe hacer un buen trabajo! ¿Ser como Imp? ¡Qué idea más desagradable! Veamos en qué iba Creo que estabas hablando acerca de los inútiles Cierto, inútiles Gracias a sus fracasos el Jefe Supremo está muy molesto Y a mí no me agrada que el gobernante del mundo de los ordianos esté molesto Es hora de recurrir a alguien más competente Es por eso que he hecho contacto con el planeta Xylux ¿Xylux? Ese lugar no forma parte del imperio de los ordianos, ¿o sí? ¡No! Es más Ellos no saben mucho acerca de nosotros Pero yo sí los conozco Los Xyluxianos son los mejores guerreros y cazadores que hay en el universo Y Mandé llamará al mejor de ellos para que capture a Shira por nosotros ¿Y cuándo es? Que ese extranjero llegará Llegará hoy Y si tiene éxito Ustedes se pasarán el resto de sus vidas limpiando los depósitos de basura Con sus cepillos de dientes Ah, hay demasiada tranquilidad últimamente Oh, oh, ¿y qué hay de malo en ello? Me gusta la paz y la tranquilidad A mí también, pero me preocupa que los sordianos no estén tratando de meternos en problemas Bueno, pues yo pienso que sería mejor disfrutarlo mientras podamos Tal vez tengas razón, Cole, si los sordianos están planeando algo, lo sabremos muy pronto Ahora sabremos si lo que se dice acerca de esos sordianos es cierto Yo soy Untara Guerrera de Sailax, ¿cuál de ustedes es Ordak? Yo soy Ordak, bienvenida a Eteria, Untara Es un gran honor tener a una persona No vine aquí para oír discursos Tú pediste ayuda y estoy aquí para ayudarte Pero antes debes probarme que esa Shira es tan mala como tú dices ¿Shira? ¿Mala? Yo creí que los malvados éramos nosotros Es cierto, ella es mala Y yo tengo las pruebas Si permites que mis robots te acompañen hacia mis habitaciones, te lo demostraré Muy bien, vayamos ¿Cómo vas a lograr convencerla de que Shira es tan mala como dices? Tengo arregladas algunas escenas de video Hacen que Shira se vea malvada Untara lo creerá, aunque todo sea mentira Este convoy llevaba medicinas a una aldea afectada por la peste Shira y sus rebeldes lo atacaron Lo destruyó completamente Sin la medicina Toda la gente del pueblo enfermó Ella es poderosa Sí, ahora ve esto Esta era una aldea que se rehusó a unirse a la rebelión de Sheera Ordenó que todo fuera incendiado No recuerdo que Sheera haya hecho todo eso Ahora ve esto He visto suficiente, Ordak Tendré que luchar contra esa Sheera Excelente Pero con una condición Dila La batalla tendrá que ser solo Entre Sheera y yo Ningún Ordiano deberá intervenir ¿Estás seguro? Es decir, has visto lo fuerte que ella es Sheera y yo solamente Así es como pelean los guerreros de Xilax Si eso es lo que quieres Pero ¿cómo lograrás que Sheera acepte tu reto? Tiene ella algunos amigos Ya que lo mencionas, tiene muchos Pero, por supuesto, todos son tan malvados como ella Pero es leal a todos ellos No me agrada esa mujer Aunque me disguste darte la razón Te doy la razón Sheera Al fin La carnada que escogí para mi trampa Abandonó su nido Ahora atraparla ¿Qué sucede? No sé lo que sea Pero no me atrapará fácilmente Es inteligente Pero mis cañones traseros la detendrán Ese no fue uno de mis mejores aterrizajes Ahora, todo lo que falta es darle a conocer mi desafío a Sheera El próximo colector de impuestos de los ordianos pasará por aquí Será mejor que hagamos un plan Adora, Adora Una mujer entró en la posada y me ordenó que te entregara esto ¿Te ordenó? Sí, dijo que era para Sheera Y que si no lo recibía Glimmer estaría en un gran peligro ¿Quién era esa mujer? Nunca la había visto antes Pero te diré una cosa Ella hizo que la sangre se melara Gracias, Gar Le daré esto a Sheera Será mejor que veamos que trae este mensaje Pero es para Sheera Si Glimmer está en peligro, no creo que a Sheera le moleste Yo soy un Tara Escucha bien, Sheera Tengo a tu amiga, Glimmer Este aparato que ves es un transportador dimensional Si no te encuentras conmigo para la batalla Cuando el sol esté en lo más alto Lo usaré para enviar a Glimmer a un lugar Del que nunca podrá regresar Nos veremos en la roca del sepulcro en el desierto carmesí Debes venir sola Si traes ayuda o no llegas Glimmer pagará las consecuencias Derrótame Y te prometo que la liberaré Hasta que nos encontremos Adiós, malvada mujer ¿Malvada? Debes ser algún nuevo miembro de los ordianos No parece ser miembro de los ordianos Pero lo sea o no, necesitamos a Sheera de inmediato ¿Ayudarte? ¿Y por qué? O si un Tara vence a Sheera Tendremos que limpiar los depósitos de basura Creo que tienes razón, Katra Está bien ¿Cuál es tu plan? Tomaremos tu vehículo Y observaremos la batalla a escondidas Después nos haremos cargo de la que gane Muy bien No me simpatizas Pero prefiero tenerte como capitana Antes que a la bruja de un Tara ¡Por el poder de Grayskull! ¡Shiro! 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 ¡Yo soy Sheera! ¡Shiro! Al desierto carmesí, Swifty Glimmer necesita ayuda Ahí está la roca del sepulcro Vuela abajo y yo saltaré Ten cuidado Lo tendré Un Tara Aquí estoy Bienvenida, Sheera Yo soy un Tara Ordak tenía razón Aun siendo mala Has venido a ayudar a tu amiga ¿Ordak? Escucha, yo no sé qué te habrá dicho, pero... Ahórrate tus mentiras, quema pueblos Nuestra batalla comenzará en esas colinas Pelear no solucionará nada Si solo me dijeras por qué estás haciendo esto Ah, así que eres una cobarde Debí haberlo supuesto Pero esta es una pelea que no podrás evitar Si estás tan ansiosa por pelear, entonces hagámoslo aquí Te has decidido rápidamente Es una buena cualidad para un guerrero Se ha ido En las colinas, Sheera Te veré en las colinas Es lista No puedo dejar que me tome ventaja Han comenzado ¡Niao! ¡Hay que seguirla rápido! ¡Niao! ¡Niao! Vamos, Sheera Solo un poco más lejos Tiene que estar por aquí, en algún lado Mi estrella explosiva la hará caer en la trampa Una avalancha ¿Podrás ser atrapada tan fácilmente? Tal vez he sobreestimado la fuerza de esa guerrera ¿Qué te pasa, Untara? ¿Nunca habías visto un túnel instantáneo? Eres un digno oponente Pero yo soy mejor aún ¡Pruébalo! ¡Uf! Se ha ido de nuevo ¿Pero a dónde? Ahí está Y parece que está preparando otra pequeña trampa Pero esta vez Yo la sorprenderé Me ha engañado de nuevo Esta jaula no me detendrá Te detendrá lo suficiente Para que mi gas adormecedor te afecte Tengo que darme prisa Estuvo cerca Tiene más trucos que Orko El amigo de mi hermano ¿Por qué estás haciendo eso? Tu líder, Shira Es mala Y nosotros los de Xilax Nos dedicamos A luchar contra el mal Shira no es mala Los ordeanos son los que son malos Tus mentiras no me afectan He visto la prueba De los sucios actos de Shira ¡Espera! ¡Regresa! Ahí está Glimmer ¿Pero dónde estará un Tara? Hmm Me parece otra trampa Te liberaré en un minuto Glimmer ¡Shira! ¡Ten cuidado! Has llegado demasiado lejos Pero este es el fin Mis espadas te derrotarán Y después te entregaré a Ordak Tuviste suerte esta vez, Shira Pero no me has vencido aún ¡Espada a lazo! ¡Imposible! ¡Muy bien, Shira! ¡La atrapaste! Se acabó, Untara Te he vencido Nunca había sido vencida Por algún malvado Eres una gran guerrera, Shira Y por el código de Xilax Yo soy ahora tu esclava Los ordianos tienen esclavos Yo no Y en lo que a mí concierne Podrás irte Después de que hayas liberado a Glimmer No logro entenderlo Tú no pareces ser mala Pero Ordak dijo Él te mintió Iba a decírtelo Pero no quisiste oírme Como pudo ser Pude haber sido engañada tan fácilmente No seas tan dura contigo Ordak es el maestro de las mentiras He sido injusta contigo Y me avergüenzo de mí Pero te juro que Ordak me las pagará por esta mentira Ven Liberaremos a tu amiga Shira Mira El aguijón de mi escorpión Las puso a dormir No Sabía Que no podíamos confiar en un Tara Hay que llevarlas a la zona del terror Me mentiste Ordak Shira No es malvada Tonta mujer Tu infantil sentido de la justicia No tiene cabida aquí en Eteria Llévenla a los calabozos La dejaremos pudrirse ahí por un rato Se escapó Torpes inútiles Debo liberar a Shira y a Glimmer Untara lo logró Ven Glimmer Vamos a ayudarle ¡Deténganlos! Discúlpame Pero Eso le pertenece a una amiga mía Shira Shira Toma Gracias Las cadenas Déjame tomar mis espadas Atrapenla Atrapenla tontos No podrás escapar Un Tara Ya la tengo Catra Les enseñaré como detenerlas Les enseñaré como detenerlas A la rebelión A la rebelión le gustaría tener un miembro como tú No puedo Shira Me necesitan en mi propio planeta Pero te deseo lo mejor Adiós Adiós Shira Cuando nos volvamos a ver Será Como amigas Me alegrará que así sea Es toda una mujer ¿Verdad Swifty? Claro que sí Pero tú también lo eres Shira Tú también lo eres Hola Soy yo Loki Descubrieron en dónde estaba escondido hoy Si no tienen otra oportunidad ¿Ya me vieron? Aquí estoy En la historia de hoy Orlok pensó que podría vencer a Shira Contándole mentiras a un Tara Pero no lo consiguió Las mentiras no son buenas De alguna manera La verdad siempre se sabe Y eso crea graves problemas Así que para ahorrarte esos problemas Tienes que decir siempre la verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!